¡Buenos días MADFAKERS! Aquí al aparato Steve Michael V-Log 9 y que veréis ni puta idea vamos de ruta, muchas curvas y a ver que nos espera durante el día de hoy que disfrutéis el vídeo y un día más, ¡Bienvenidos al canal! ¡Bienvenidos al canal! ¡Bienvenidos al canal! ¡Bienvenidos al canal! Más rollo con los ciclistas Porque es una moto de cara Hostia tío, me he encantado una puta mierda La scooter tío No, la scooter no, una autocaravana Tío, en plena curva Dios Hecho así con la cabeza El retrovisor iba por fuera y he hecho así Yo he hecho algo igual también Bueno moteros Paramos a comer Estamos en Yansha A ver Hay siete patadas Hola Cambio de planes No vamos a ir Al este de Noel Es muy tarde Ahora mismo son las Dos y treinta y tres Estamos en Yansha Vamos a comer Que no lo merecemos Y tiramos para por de la selva Más curvas Cada que es Y ampuria brava Y a saber lo que nos espera por delante Seguid viendo el vídeo Continuamos Gracias por ver el vídeo Gracias por ver el video. Bueno, pues nada, hemos hecho unas par de curvillas del puerto de la selva y ahora mismo hemos llegado al puerto. Tal como lo dicen en catalán, en castellano es puerto de la selva, ¿no? Y aquí andamos. Una buena vista. Si fuera verano no importaría bañarse. ¡Suscríbete al canal! Bueno, y estamos llegando ya al fin de la tarde, entre curvas y curvas, izquierda y derecha. También va bien visitar un poquitín y ahora estamos en Cadaqués. Pueblo pescador, muy humilde. Pero en verano poco humilde tiene esto, porque está muy enfocado al turismo. Pero bueno, hay que disfrutarlo mientras uno está aquí. Y aquí estoy probando mis botukis. Ni me entero que hay agua, tío. Lo he dicho. Continuamos la rutita. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Bueno muchachos, estoy ya a 100 km de casa, un poco de gasolina, que continuamos el frío. Está cayendo aquí una... Madre mía... ¡Gracias! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Eh, que adorno más chulos! ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!